Chris tocaba cuando era adolescente en un grupo de versiones de rock y en cada canción hacía alguna broma respecto a la canción y cuando tocaba Grit Balls on Fire de Jerry Lee Lewis el tío, un día se le ocurre sacar una caja de galletas llena de gasolina con fuego ahí en el escenario y la gente se quedaba parada como diciendo ¿qué está haciendo este chaval? en aquel mismo grupo viajaban en una furgoneta del padre de uno de los componentes del grupo el cual era frutero, entonces en la furgoneta había fruta, apartaban la fruta, metían el material metían la batería, las guitarras y tal y el grupo iba detrás también entonces el padre se dio cuenta de que faltaba bastante fruta en cada viaje que hacían hacia las actuaciones y empezó a cobrarles la fruta que faltaba pero todo eso era porque Keith cada vez que veía un trauseute por el camino abría las ventanas y les tiraba manzanas y plátanos con lo cual luego faltaba un montón de mercancía y si cobraban poco, pues imagínate tener que pagar toda la fruta que faltaba así que no tenían ganancias ya que tenían que pagar la fruta que tiraba este por la ventana Keith con sus amigos siempre pasaban por delante de un escaparate en el cual, bueno, en esa tienda hacían ropa para artistas en aquella época había mucha gente que se dedicaba a subir al escenario y se cobraba, no como hoy en día que cuesta más entonces había esto, una tienda que era de ropa para esto, era ropa llamativa y había un traje que era dorado que sus amigos siempre decían pero ¿quién va a comprar este traje así? un traje muy llampante, muy dorado hay que estar muy loco para comprarse esto, aparte que valía muy caro pero a nuestro amigo se le ocurrió un día entrar en la tienda, tomarse las medidas se hace el traje a medida, ese mismo que estaba en el escaparate se lo compra, que le costó un buen dinero y no solo era para el escenario, sino que era para llevarlo por la calle y él lo llevaba por la calle y tan contento ¿qué hacía con este traje? pues por las noches se escondían unos arbustos que estaban al lado de una carretera y cuando veía que iba a pasar un camión o un coche el tío se lanzaba a la carretera y hacía que frenasen otras veces se lanzaba a la carretera y hacía que se caía de bruces y cuando salían del camión o del coche los conductores así un poco alarmados él se levantaba como si no hubiese pasado nada y el tío se extrañaba y decía no ha pasado nada y cogía y se iba en una estación de tren había un puesto de anuncios el cual estaba abandonado el cual no era más que una caseta con un micrófono dentro y Keith de tanto pasar por ahí se dio cuenta de que la caseta estaba abandonada con lo cual un día se le ocurre bajar del tren se cuela dentro de la caseta mira de conectar el micrófono lo consigue conecta el micrófono aquella estación estaba en el corazón de Londres en la zona judía y Keith ponía una voz de la Gestapo que había aprendido en las películas y decía todos los judíos se alineen aquí listos para ser gaseados el tío se moría de risa y la gente claro los que estaban allí empezaban a buscar a ver quién era el responsable de todo eso y se volvían locos mientras el otro ya estaba en el tren montado para irse otra vez a su casa y ir riéndose estas imitaciones de voces de la Gestapo las estuvo haciendo durante toda su vida a pesar de que la gente que le rodeaba no le hacía ni gracia dice que nadie le reía las gracias cuando hacía estas bromas tan desagradables y bueno dice que lo hizo hasta prácticamente el último día también cogía el tren lento de Baker Street y esperaba hasta después de que pasara por Nisden la última parada antes de que recogiera pasajeros expresos en el Wembley Park y cuando todo el mundo se había bajado del tren empezaba a recorrer todo el tren todos los vagones destrozándolo todo carteles arrancaba los asientos de madera o sea dejaba el tren lo que era pelado todo por el suelo hecho polvo cuando los pasajeros entraban se quedaban todos que no se podían ni sentar alucinando de que había pasado allí y esto lo hacía bastante a menudo incluso el amigo que siempre lo acompañaba en tren acabó cogiéndole miedo porque estaba muy loco este tío una vez estaba destrozando un tren también porque lo hacía cada día y la policía dicen que lo estaba mirando el amigo suyo miró para arriba así en una estación y lo estaban mirando la policía desde arriba y dicen que no que no pasó nada o sea aún tuvo la suerte de que la policía no se molestó ni en bajar a detenerle o hacer algo el amigo empezó a meter excusas ya para no ir con él incluso en en el trabajo que era donde le iba a buscar Keith para volver a casa los dos juntos le decía al portero de su mismo trabajo que había salido o que se quedaba a hacer horas y tal para no ir con él incluso cambió el horario para ir en tren para no coincidir con él porque le había cogido miedo se metió a tocar poco más tarde en un grupo que eran ya adultos y él era un chaval muy joven encima era pequeñito con lo cual aparentaba menos entonces cuando lo aceptaron en el grupo le enseñaron los trajes que ellos mismos llevaban en el escenario que eran de color bronce pero le dijeron a Keith que que había un problema que es que el último batería se había llevado su traje con lo cual pues para él no tenían ningún traje pero él dijo no, no tranquilo si yo ya tengo un traje esto lo voy a solucionar en el siguiente ensayo el tío se trae el traje dorado que tanto le gustaba y el grupo se queda alucinando pero que es esto o sea encima iba vestido por la calle con ese traje y él les dice este es el traje que voy a llevar en el escenario y el grupo se queda de verdad y lo llevas por la calle sí, sí el grupo se quedaba alucinando con el chaval por esto mismo no tenía sentido ni del ridículo este grupo se llamaba Beach Comards y este grupo recuerda la época de de Keith cuando estuvo tocando con ellos como la más divertida de toda la vida de ellos el padre de Keith en un acto de desesperación con su hijo porque no podía con él de ninguna de las maneras fue a hablar con el grupo en el que tocaba como estos eran ya tíos mayores eran adultos les suplicó que por favor no llevasen a su hijo por el mal camino porque solo le faltaba eso ya ya que sus padres estaban bastante hartos de él y no podían controlarlo Keith ya en aquellos años siendo mayor de edad ya tocaba en clubs nocturnos musicales para adultos y tocaba de manera salvaje su batería de manera que la tenía que clavar en el suelo metía clavos alrededor todo lleno de cuerdas atado a la batería para que no saliese despedida una noche en un club el escenario se rompió y Keith junto a su batería cayeron en una grieta que se había hecho en el escenario porque se había roto y claro todo el mundo empezó a reírse de él porque era como que había desaparecido de golpe y este dicen que alucinaron de su cambio de humor de cómo se se enfadaba tanto y dicen que claro la gente riéndose y él empezó a llorar y dicen que fue la única vez que lo vieron llorar pero que el tío lloraba con un odio que no era normal ya decían pero es que es normal o sea estás tocando en directo y estás tan contento y de repente el escenario se abre se parte y tú te caes dentro supongo que se haría daño también el chaval y la gente se está riendo y más eres jovencillo como era él pues qué vas a hacer te vas a poner ahí a todo contento o qué una curiosidad sobre el bombo de la batería de Keith él estaba obsesionado con los bombos de las baterías y esto también pasó cuando tocaba con The Who cuando se ponía un bombo en cada pie eliminando incluso el hi-hat de la batería porque decía que prefería llevar dos bombos que no el hi-hat pero eso ya lo comentaré más adelante en su bombo ponía soy el más grande o sea así como el que no quiere la cosa sin prejuicios ni nada el tío imaginaos un batería que está tocando allí en un escenario y en el bombo pone soy el más grande en un directo en aquella época el grupo se queja de que los platos de Keith los está tocando muy fuerte que les está molestando el tío se levanta de la batería dice ya estoy harto de vosotros esto ya está bien no aguanto más tal saca una pistola y empieza bueno le pega un tiro al cantante se quedan todos boquiabiertos el cantante tocándose a ver dónde le había hecho la herida acojonadísimo están todos blancos que no saben qué hacer cuando el tío de repente pone una sonrisa de chalao y resultó ser que la pistola era de fogueo pero hacía bromas de estas que la gente se quedaba un poco en plan imaginaros ahí en un directo que pasa esto y cómo reaccionaría el público en ese momento en un restaurante indio al que frecuentaba le gustaba molestar al personal el tío doblaba primero el tenedor llamaba al camarero el camarero se acerca oye mira que es que esto está a ver si me lo puedes cambiar así cuando el camarero volvía con un tenedor normal el tío había doblado la cuchara entonces claro hasta que los camareros se cabreaban con él y también había un restaurante chino allí por la zona de Wembley donde él también solía frecuentar con su grupo de amigos siempre tenían unas servilletas puestas de punta así en todas las mesas puesto cuidadosamente por la estética del restaurante y él antes de coger mesas siempre se pasaba por todas las mesas a chafar todas las servilletas y luego pedía una cantidad de comida que no se iba a acabar por supuesto porque eran montañas de comida lo que se pedía y no se comía nada o sea solo se ve que hacía así pum y se marchaba en otro restaurante griego siempre insistía en que se habían equivocado con los pedidos entonces claro hacía que hasta los jefes de cocina saliesen todos enfadados con él e incluso un día la misma dueña del restaurante le lanzó una botella de salsa de tomate por detrás del mostrador unos amigos de Keith habían robado en una fiesta navideña en Wembley un disfraz de caballo esta es famosa las anécdotas de esos disfraces de caballo eran de aquellos disfraces que por dentro tienen cuerdas para mover las orejas para mover la boca y tal al tío le encantaba el disfraz este y era de aquellos para que se pone una persona delante y otra hace de patas de atrás y van los dos así pero a él le da igual o sea dicen que cuando vio el caballo el tío se enamoró del caballo se sintió identificado con el caballo se obsesionó muchísimo con el caballo y de repente se pone el disfraz y se va corriendo por la carretera cuando ve un autobús empieza a correr detrás del autobús y el conductor al ver que algo corría detrás del autobús se paró y mientras relinchaba y hacía bueno los ruidos pertinentes que hace un caballo le decía al conductor que exigía su derecho donde ponía que no podía subir un caballo y subió al autobús empezó a molestar a la gente y el conductor estaba hasta acojonado porque vaya loco había subido a su bus después de eso el caballo se fue a todas partes en paz musicales restaurantes discotecas fiestas pero nunca lo sacó en el escenario incluso en las bases del ejército Keith entraba disfrazado de caballo en el bar de oficiales donde la visión era un caballo tomándose en la barra algo o sea una locura incluso cuando iban en coche o en la furgoneta para hacer algún concierto o algo él iba con su disfraz de caballo con la cabeza asomada por la ventana y cuando veía los camiones del ejército el tío los saludaba y tal y estos se ve que le tiraban cosas le tiraban bocadillo el grupo beachcomers de Keith en aquella época consiguieron una audición en la BBC y el tío no se le ocurre nada más que irse disfrazado de caballo a los edificios de Lanham de la BBC cuando intentó convencer al portero que se le puso delante en plan ¿dónde vas tú? y se le puso a intentar convencer de que quería entrar ¿no? y tal obviamente no le dejaron entrar y el grupo entonces se lo llevaron bajando por West End y lo subieron y bajaron por Piccadilly y lo ataron allí a una farola disfrazado de caballo claro para entretener al oquiris durante un rato a los extranjeros y allí fue otra de las veces que se quedaron alucinando estos tíos del grupo cuando vieron que Keith se volvía loco o sea dicen que cambiaba la personalidad completamente cuando se ponía un disfraz cuando iba disfrazado de caballo hacía cosas de caballo dejaba de ser un ser humano o sea era un caballo hasta que no le quitaban el disfraz la novia de un miembro de su grupo organizó una fiesta de cumpleaños cuando cumplía 17 años y Keith empezó a experimentar con el alcohol se lo tuvieron que llevar súper borracho a su casa y el tío iba vomitando por la ventana del coche que lo llevaba a su casa entonces este miembro de su grupo cuando al día siguiente va a ver a la novia a su casa el padre de la novia estaba gritando y estaba muy furioso y decía mis tulipanes están arruinados están congelados cuando este extrañado sale afuera porque era primavera y dice como van a estar congelados los tulipanes cuando sale afuera se da cuenta que los tulipanes tenían como una capa de laca para el pelo y decía esto tiene que ser pues de Keith que es el que lleva el pelo lleno de laca y tal cuando este chaval le pregunta a Keith tú le has echado laca a los tulipanes de el padre de mi novia y este le respondió con una sonrisa de loco que él ponía y se ve que es que en la fiesta él había estado ocupado echándole laca a todos los tulipanes que tenía el padre de la novia ahí en el jardín de la novia de la novia de la novia